hola a todos a un nuevo vídeo de yori nochevitz como puedes mandar mi link o algo así para que yo pueda jugar y probar el juego y subirlo a todos bueno subirlo al canal y para que todos ustedes puedan jugarlo bueno les comento que ustedes pueden mandarme el link a través de la página de 6 yori nochevitz o también por los comentarios del canal de youtube el canal de en este momento ustedes también así que vamos a jugar esta vez Tommy y Jerry Ice Jump realmente le hice play y dije como juego a esto y es como un angry bird pero no se para donde va Jerry supongo que arrancando de Tom y tengo que hacer que caiga arriba de eso y la verdad es que salta ahí ya todavía no calculo muy bien la potencia y todo eso de Jerry para que caiga bien dentro de la de las rocas de las rocas pero es un juego bastante extraño no se donde sale mi puntaje tampoco pero no se en que parte aparece Tom me gusta el catch y quiero que aparezca Tom Dios ok eso fue estúpidamente estúpido pero creo que ya captamos más o menos la como funciona el juego es bastante extraño ya aquí se puso extrañamente no no ay dios un bugging un bugging ya una vez más Jerry como que no no nos vamos a llevar muy bien un ratoncito nunca nos hemos llevado bien un ratoncito tan bien que digamos porque como me gustan los gatos yo siempre he preferido a Tom no sé no sé no sé ustedes prefieren a Tom prefieren uy me mandé la punta del cerro prefieren a Tom ay dios que hice apreté ay para variar típico típico de mis games que apretó links de publicidad y extra y nos vamos a la B oh me fue a la B muy extra el ratoncito va a morir de tanto tanto que que lo deseo a qué les quería decir a quién prefieren ustedes escríbanme acá en la caja de comentarios mientras juegan mientras le hacen link mientras cargan a quién a quién a quién han preferido en todo este tiempo en ya se supone que tengo que volar así oh dios oh dios pero por qué a mí qué les quería decir vamos muy bien creo que vamos muy bien me voy muy mal voy a variar vamos muy mal a quién prefieren maldito ratón o prefieren al hermoso Jerry pobrecito me daba pena porque generalmente todos prefieren al ratón pero no se han dado cuenta todo el bullying que le hace prefiero mandarlo al agua todo el bullying que le hace Jerry al pobre Tom la gente la gente se ríe de la crueldad de Tom pobre Tom que le hace el todo porque se lo quiere comer pero si eso es un cat es un cat los cats comen ratones dios publicidad creo que nunca voy a poder pasar esa parte donde está esa cosa extraña o no o sí o no o maldito Tom Tom ¿dónde estás? yo creo que debería salvarme Tom de este maldito ratón Tom 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 salveme del ratón Tom 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 salveme del ratón Tom 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 salveme del ratón chuchi Tom 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 salveme del ratón Tom 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 salveme del ratón chuchi muy bien muy bien muy bien y una vez más oh dios ya ya esta es la última vez ya sí no no me parece otra pero aquí sí no pero va a aparecer a cada rato ay este dios ay nani tiene ahí arriba no eso me pasó por apurarme y nos vemos en otro video de yoriochobeat lo dejo pero yo creo que ustedes van a ser mucho más secos que yo es como que maldito Tom maldito Jerry maldito maldito juego y nos vemos en otro video de yoriochobeat bye bye te suscribiste si no lo has hecho hazle click aquí también estoy en facebook yoriochobeat vamos dale ponle me gusta y sígueme en twitter guión bajo yorichan te daré tweets bonis y visita mi canal donde hay videojuego flash también los videoblogs y mucho más en iori.cl